Trémula yo, trémula la hoja, trémula la savia que empuja para atravesar las hojas que ya van partiendo, trémula la hiedra que va quedando despojada de toda vestimenta, se reconcentrará y hacia adentro, desnuda de todo ropaje, parecerá haber muerto, silenciosa, parecerá ajena a todo proceso de la vida. Sin embargo, reconcentrada, introvertida, alejada de todo ropaje, estará preparando la nueva primavera.